Bueno, prácticamente vamos a hacer unos aretes súper sencillos, muy fáciles y rápidos de hacer Y bueno, acá yo estoy utilizando calibre 16, pero si no tenemos el calibre 16 podemos estar utilizando el calibre 18 También se puede ejecutar este proyecto con ese calibre Ok, vamos a iniciar utilizando nuestras pinzas mandril 6 en 1 Voy a estar trabajando desde el carrete yo, ¿sale? Vamos a ver si se puede porque es un alambre muy grueso Permítanme tantito Listo, vamos a iniciar con nuestra pinza mandril 6 en 1 En donde vamos a iniciar utilizando la primer medida de ella que viene siendo esta Para hacer el primer circulito o tipo P que ponemos al inicio de una espiral Y luego ya vamos haciendo el espiral abierto Ok Aquí aproximadamente son 8 centímetros de espiral que vamos a estar utilizando O cuando hagamos el primer arete tenemos que checar que serán las mismas vueltas y sea la misma proporción ¿Sale? Ah, que padre Marguerite, que bueno que ya las tienes Hola Adriana, buenas tardes Gracias maestra Mayra, un gusto estar acá con ustedes Y bueno, posteriormente vamos a estar utilizando nuestra pinza de silicona Para apoyarnos al estar dando las vueltas ¿Sale? Tal vez parezca que no avanzamos mucho Y pues en realidad es así porque la pinza de silicona hace que se vaya resbalando el proyecto Pero esto hace que nuestro alambre no se vaya a dañar si utilizamos alguna pinza plana en vez de la pinza de silicona Ok Hola, buenas tardes Juana Aguilar, un gusto que estés acá con nosotros Hola nena, buenas tardes Van a ser 8 centímetros Si tenemos en casita alguna regla métrica Perdón, podemos estar utilizando para medir 8 centímetros de nuestro alambre En donde vamos a estar iniciando el espiral Esta espiral es de 8 centímetros Ok Como les mencioné a algún principio Este, tenemos que checar Que nuestra espiral sea de la misma proporción del primero Ok Aquí ya lo tenemos Si se pueden dar cuenta Y prácticamente estos son 8 centímetros Déjenme los voy poniendo acá el diseño Porque a veces lo saco de cuadro Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Carmen García Saludos hasta Aguascalientes, México Hola Ana María Muchas gracias Qué bueno que les gustó Bueno, aquí a continuación vamos a estar utilizando nuestro mandril Que viene siendo el de Déjenme les digo Es que a mí se me olvidan las medidas de los mandriles de madera Este es el de media De media pulgada Ok Que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy Aquí vamos a apoyarnos con nuestro mandril Para dar una vueltecita De esta forma Damos la vueltecita Aquí ya está Déjenme desenredar un poquito el alambre Porque acá ya se me enredó con el Con el trepidado celular Estoy trabajando desde el carrete Ahí está ya Aquí tenemos ya la vueltecita ¿Sale? Que hicimos con el mandril de media De esta forma Ok Hola qué tal Lunita Un gusto estar acá con ustedes Muchas gracias por la invitación Este Hola Agustina Un gusto Aquí ya tenemos la La segunda parte de nuestro O el segundo cuerpo de nuestro proyecto Que viene siendo este Primero y segundo Aquí vamos a empezar a utilizar Nuestra pinza de mandril 6 en 1 En donde vamos a estar utilizando Déjenme acuerdo Viene siendo Sí, viene siendo esta Sí, es la tercera medida De nuestra pinza de mandril ¿Vale? Pero aquí una cosa muy importante Aquí tenemos que checar Espejear nuestro proyecto Ok Aquí yo estoy haciendo Una pieza igual a la primera ¿Qué pasa? Aquí solamente Lo único que tenemos que hacer Es voltear Nuestra forma Así Para obtener El contrario Ok Aquí a continuación Vamos a hacer Con la tercera medida Como les mencioné De nuestra pinza de mandril El siguiente circulito Vamos Déjenme giro Porque No me deja el alambre Ahí está Giramos Aquí podemos ir rectificando La forma Y ahora Hacia aquí Ya Aquí ya tenemos La forma De nuestra Estructura De nuestro arete Aquí A continuación Voy a estar Cortando mi alambre A una distancia Ya para concluir La forma De 5.5 Ok Aquí medimos 5.5 Y cortamos Ahí está Así que está un poco Está un poco duro Este alambre Calibre 16 Pero Queda muy bien Rígida la pieza No queda tan chiclosa O suavecita Como Con el calibre 20 Pero como les mencioné Podemos estar utilizando El calibre 18 En vez del 16 También Si no podemos manipular Este tipo de De alambre Aquí a continuación Con nuestro margen Que dejamos Donde ya cortamos Vamos a empezar A ejecutar El siguiente caracol O espiral Hola Vanessa Buenas tardes Erendira Un gusto que estés Aca con nosotros Y bueno Vamos a Elaborar nuestra espiral Con nuestra pinza Mandril 6 en 1 Nuevamente Con la primera medida De nuestra pinza Aquí vamos a Hacer la P Así el circulito Bien pegadito Y ahora sí Aquí Iniciamos El espiral Iniciando la espiral Y aquí vamos A apoyarnos Con nuestra pinza De silicona Nuevamente Para terminar El espiral Es que a veces No corren muy bien Las vueltas Pero hay que Tener mucha paciencia Para ir dando Estas vueltecitas Porque la La pinzada De silicona Como que se resbala Sale Hola Karina Buenas tardes Aquí voy a Hacer un poquito Para abajo Nuestro Nuestro Espiral De esta forma Ok Aquí ya tenemos El par Sale Aquí que es lo que Vamos a hacer A continuación Déjenme ver Hablar un poquito De esto Porque creo que Quedo muy abierto Ahí está Tenemos que Checar Que nos quede Casi igual Porque pues Estamos haciendo Una artesanía Prácticamente No nos va a quedar Totalmente igual Al primero Pero Tratarte que nos quede Casi casi igual Ok Aquí ya tenemos Nuestra pieza Y ahora que vamos A ejecutar Vamos a ejecutar El tramado Que viene siendo En este En esta parte Del cuerpo Del proyecto En donde vamos A estar utilizando Nuestro alambre Calibre 28 Sale Déjenme voy Cortando mi Alambre Calibre 28 Acá yo voy A estar cortando Aproximadamente Unos 80 Centímetros O 70 Hola Alga Lucía Buenas tardes Muchas gracias Cari Se te hace Agustina Bueno Aquí Vamos a iniciar Ahora El tramadito Súper sencillito Que vamos a estar Haciendo el día de hoy Queda como una Media lunita Aquí Ok Esa es la forma Que va a quedar En esta parte Del proyecto De aquí Nos vamos A abrazar Con nuestro Alambre Calibre 28 Perdón Y vamos a 1 2 3 vueltas Ok Nolga Este no es Alambre Texturizado Este es Alambre Calibre 16 Es un poquito Más grueso O mucho más grueso Que el calibre 18 Si Si Adriana Con 18 Sale muy bien También Más que como Abrazar Al cuerpo De enfrente Que viene siendo Este Por la parte De abajo Y da 1 2 Quedamos por arriba Y nuevamente Por la parte De abajo 1 2 Y así Nos vamos a ir Vamos a ir Haciendo como Como infinitos En nuestra textura Del tramado Y así nos vamos De dos en dos Respetando La serie En donde Si uno Queda por La parte De arriba Nos abrazamos Por la parte De abajo 1 2 Miren Y bueno Esto está Súper rápido Por eso les dije Que son unos Aretes Muy rápidos De hacer Con poco Material Y bueno Supongo que También son Rápidos De vender Así Así nos vamos Despacito Nadie nos está Apresurando Vamos moldeando Recorriendo Este Para que nos Quede el trabajo Muy bien Hay que Cuida Hay que ir Cuidando Perdón Que no se nos Vaya a ir Subiendo El Tramadito Aquí voy a Tener Tener que Abrir Un poquito Mi 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 espiral O caracol Para poder Manubrear Con el Con el Tramado Pero ahorita Al finalizar Vamos a ir Acomodando Todo Así Vamos Cuidando Muchas Gracias Maestra Mayra Vamos Cuidando Porque Aquí está Lo difícil Lo difícil Es que No se nos Vaya Ir Subiendo De más El Tramado Mira Hola Que tal Alejandra Buenas Tardes Nombre De nada Es un gusto Estar acá Con ustedes Y bueno Gracias A las Administradoras Que me Que me hicieron La invitación A este Bonito Grupo De la Maestra Lunita Toda la Banda Este No Falta 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 El Isaac Por acá Para que Estee Toda La Banda Falta La Maestra Claudia La Maestra Paola Polimeno También Y bueno Y bueno Aquí vamos A ir Acomodando El tramado Lo Lo más Lo más Lo más pegadito Que podamos Porque Si se dan Cuenta Aquí vamos A ir Dando La Vuelta Ok Aquí se va A ir Abriendo Un poquito No va A quedar Tan pegadito De esta Lateral Pero Tratar Que Quede Lo más Uniforme Que se Pueda A la Vista Este es Un tramado Muy Básico Y muy Fácil De Hacer Nada más Tenemos Que ir Cuidando Con Nuestros Propios Dedos El Espacio Que va Ocupando Cada Línea Miran Se va Quedando Ahorita Lo vamos A acomodar Si alguien Tiene Una Pregunta Con Mucho Gusto Ah Que tal Amigo Isaac Un Gusto Que estés Acá Con Nosotros Y Aquí Pues Ya Llegamos A Los Dos Extremos Este Una vez Que están Acá Nuestros Compañeros Maestros Este Aprovechamos Para hacerles La cordial Invitación A la Segunda Edición Del Congreso Latinoamericano En Donde Van Iniciar O Iniciamos Este Primero De Diciembre Y Pues Se los Voy A Vamos A Vamos a Hacer Digo No Más De Veinte Van A Hacer Veinte Proyectos Ejecutar En Este Congreso Porque En El Primero Que Fue Todo Un Éxito Fueron Diecisiete Proyectos Y Pues La Verdad Teneramente Son Proyectos Muy Espectaculares Aquí Ya Nomás Vamos A Estar Uniendo Esta Parte Miren Ahí va Quedando Ya Aquí Ya Llegó A Donde Se Unen Estas Dos Piezas Y Pues Prácticamente Aquí Ya Concluimos El Tramadito Ya Solamente Le Damos Unas Tres Vueltas Hacia Esta Parte Que Viene Siendo El Primer Espiral Que Hicimos Y Pues Bueno Este Por Un Costo Muy Pues Muy Accesible Sinceramente Tiene Un Costo De 800 Pesos Y Quien Guste Información Nos Puede Mandar Me Puede Mandar A Mi Un Mensaje Personal O A Los Organizadores Del Proyecto Que Es La Maestra Guadalupe Villegas Y El Maestro Isaac Juniel Quien Con Mucho Gusto Los Van A Estar Asesorando En Sus Dudas Miren Aquí Ya quedó La Pieza Ahorita Ya nomás Moldeamos Abrimos Un poquito Más O Detallitos Así Ir Moldeando Para ir Puliendo La Pieza Ok Ahí Está Hola Que Que Tal Migdalia Buenas Tardes Ok Este Thais Creo Que Los Darán A Conocer No Se Si El Día De Mañana O El Día Domingo Los Proyectos Que Se Van A Ejecutar En Ese Congreso Este Bueno Continuamos Acá Yo voy A Utilizar Mi Cristal Rondel De Dos Milímetros Podemos Estar Utilizando También Bolita De Chapa O Shakira Para Hacer La Decoración Del De Aquí Del Espiral Vamos A Introducir Cristal Sobre Nuestro Alambre Que Sobró Vamos Introduciendo Perdón Si no lo hago tan rápido Pero es que tengo la vista muy lejos de mis manos Y aquí enfrente tengo aparte el celular también Déjenme voy introduciendo de una vez más cristal Y así me sobra pues le quitamos Ah que bueno Agustino me da mucho gusto Si te va a encantar todo lo que van a hacer en esta segunda edición Hola Anita buenas tardes Bueno aquí voy a cerrar la punta de mi alambre para evitar que se nos vaya a estar saliendo Todo el cristal Y bueno Déjenme solamente verifico cual es el frente Ok así está Este es el frente Ok Si quedamos por la parte de arriba como en esta ocasión Podemos quedar por la parte de arriba por la parte de abajo Este no pasa nada Es lo mismo Todo depende como O de que lado iniciamos el tramado En esta parte Si Margarice Está sencillito pero Se ven bonitos Jaja Hola Lucy y Castro Aquí como les estaba mencionando Quedé por la parte de arriba Entonces me voy a abrazar por la parte de abajo Y empiezo a girar Uno Dos vueltas Ahí está Nuevamente Quedé por la parte de arriba Y me voy a abrazar por la parte de abajo Uno Y dos Prácticamente esto es una serie Consecutiva Hasta concluir todo el espiral Es repetitivo todo esto Vamos decorando el espiral Miren Es algo muy sencillo de hacer El como decorar Nuestros alambres calibre 18 Calibre 16 Como en esta ocasión yo estoy usando el 16 Si tenemos ahí calibre 16 Y nunca supimos que hacer con él Este Bueno Pues aquí tienen una opción De como utilizarlo Y darle Pues el uso ¿Verdad? Si tenemos ese material ahí guardado Aquí continuamos Y bueno También les quiero hacer la invitación Este A mis cursos personales Del cual tengo uno para principiantes Y dos para intermedios En donde Los dos intermedios Prácticamente es para los principiantes En tramado Y bueno Ejecutamos De seis a siete diseños Muy espectaculares todos La verdad En donde Hacemos tramado Este 23 de noviembre Voy a iniciar El segundo Intermedio De los cursos Que les estoy Mencionando también Aquí continuamos Con la decoración De la espiral Miren Así va quedando Es un trabajo Muy sencillo De hacer Prácticamente Lo hemos visto Ejecutado En algunas Arracadas Y lo llevamos Y lo llevamos Ahora acá A una espiral Y continuamos Y continuamos Ya entre más Nos vamos acercando A lo que viene siendo El final De nuestro proyecto Del espiral Vamos a estar Batallando un poquito Más al estar Enrollando El alambre Listo Este es calibre 16 Alejandra Pero Podemos utilizar El calibre 18 También sirve Igual Este es para Las personas Que tienen Este calibre Ahí guardado Y que nunca Lo han usado Pues ahora Podemos Tener O saber Un uso En el que Podemos Realizar Un proyecto Si porque Si se ve Grueso Verdad Prácticamente Esto lo uso El 16 Lo uso Para los Brazaletes Y para Las bases De arracadas Que Que Elabro También Es para El uso Que yo Le doy A este Alambre Mira Me va Quedando Ya Creo Que aquí Cabe Una Piedra Más Y ya Para Concluir Que Voy a Cortar El Nudo Que Hice Y Aquí Vamos A Colocar El Último Cristal También Si se Perdieron El primer Congreso Este Aún Pueden Inscribirse Obviamente Ya vamos A llegar Al final Del Primer La Primera Edición De este Congreso Nivel Básico Medio Creo Intermedio Pero Aún Están A tiempo De Inscribirse Agustina Mi Curso Ahorita Quien Guste Me puede Mandar Ahorita Un Mensaje Privado Y le doy Información Del De la Promoción De un Buen Fin Que Tengo Del Curso Uno Y el Curso Dos De Intermedio En Principiantes De tramado Ok Tengo Una Promoción Ahorita Porque El Primer Curso Intermedio Ya Lo Terminamos Y ese Ya Está Grabado El Que Vamos Iniciar Nuevo Es El Del 23 De Noviembre Miren Aquí Ya Dimos Por Finalizado Nuestro Nuestra Decoración Aquí Se Me Subió El Alambre Vamos A Se Me Encimo Una Vuelta Ahí Está Dimos Para Concluir De Tres A Cuatro Vueltecitas Aquí Al Final Ok Y Aquí Vamos A Cortar Y Listo Y Aquí Ya Quedó Nuestra Pieza Este Principal Del Diseño Miren Ok Vamos A Utilizar Miren Por Acá Voy a Sacar Mi Cristal De Forma Tipo Espiga En el Cual Podemos Utilizar De Diferentes Colores No Necesariamente El Que Yo Les Muestro Bueno El Y Vamos A Estar Utilizando Nuestro Alambre Calibre 24 Para Envolver La Pieza Y Hacer El Colguije Sobre El Cuerpo De Nuestro Proyecto Voy A Utilizar Mi Alambre Calibre 24 Voy A Estar Trabajando Desde El Carrete Y Vamos A Dejar Acá Un Margen Aproximado De Un Que Serán Unos 10 Centímetros Ok Nos vale Que nos Sobre Que nos Falte Y Voy A Empezar A Hacer Un Nudito Tipo Rosario En La Parte De Arriba De Nuestro De Nuestra De Nuestro Cristal Perdón Voy A Girar Damos Una Y Dos En La Segunda Vuelta Me Bajo Abajo De La Primer Vuelta Voy Girando Y Empezamos A Girar Sobre Nuestro Cristal Hay Que Tener Cuidado De Que No Se Nos Vaya Empalmar Una Vuelta Sobre Otra Porque Después No La Vamos A Poder No Nos Vamos A Poder Regresar Porque Si Aflojamos El Trabajo Se Puede Botar Ok Ahí Está Giramos A La Parte De Atrás Porque Esta Esta Este Cristal Tiene Una Parte Frontal Y Una Trasera Y Aquí Nos Apoyamos Con Nuestro Dedito Aquí Para Subir Hacia El Compré Con Samanta Samanta La Maestra Samanta Moss Ella Tiene Una Gama Muy Amplia De Estos Cristales Y En En El Grupo De Destellos De La Baja También Los Consigues Listo Aquí Está Ya Y Ahora Vamos A Utilizar Nuevamente Nuestra Pinza Mandril 6 En 1 Déjenme Rectifico El Tamaño Es El Cuarto La Mida 4 De Nuestra Pinza Y Vamos A Hacer Un Engarce Con Nudo Rosario Antes De Cerrar Nudo Rosario Obviamente Tenemos Que Introducir Nuestra Pieza Que Vamos A Ensamblar Ahí Está Aquí Nos Vamos A Apoyar Con Nuestras Pinzas Planas Aquí Y Empezamos A Girar Y Listo Aquí Se Va Haciendo Doble El Espacio Que Quedo Del Poste Va Agarrando Más Grosor Y Se Ve Mejor De Nada Agustina Y Aquí Ya No Más Cortamos Nuestro Sobrante Listo Aquí Aplagamos Puntas Y Aquí Ya Solamente Nos Faltaría Enderezar Bien Este Circulito Que Quede Bien Alineado Y Bueno Aquí Como Menciona Adriana Que No Se Me Olvide Mencionarles Que El Espiral Este Tiene Que Quedar Cerrado Ok Este De Aquí El Circulito Primero Tiene Que Quedar Pegadito Para Esto Evitar Que Nuestro Nuestro Dije De Vuelta Y Se Nos Vaya A Salir Por Ahí Ok Y Eso Sería Todo Ok Aquí Aquí Ya Tenemos Casi Terminado Nuestro Arete Ya Nomás Nos Faltaría El Ganchito Ok El Cual Voy A Estar Utilizando El Alambre Calibre 18 Yo Sé Que Está Un Poco Grueso Pero Me Acostumbrado A Vender Mis Accesorios Dos o Tres Clientas Que Tengo Solamente Me Lo Pueden Con Calibre 20 Un Calibre Más Delgadito Que No Les Lastime Pero Lo Podemos Hacer Con El Calibre 20 También El Ganchito Sale Acá Voy Estar Utilizando La Primer Medida De Mi Pinza De Esta Forma Hacemos Como Una P Pegadita Ahí Está Y La Penúltima Medida De Mi Pinza Para Hacer El Arquito O La Vueltecita Del Ganchito Ahí Está Aquí Vamos A Hacer Un Corte Aproximado De Un Centímetro Al Nivel Del Círculo Hacia Abajo Como Un Centímetro Aproximadamente Y Aquí En La Puntita Del Sobrante Vamos A Utilizar La Penúltima Digo La Última Medida De Nuestra Pinza Para Ejecutar Lo Que Viene Siendo La Colita De Nuestro Arete De Nuestro Gancho Aquí Ya Nomás Cortamos El Sobrante Y Listo Aquí Aplanamos O Planchamos El Ganchito Si Adriana Como les menciono Pueden utilizar El Calibre 20 Para Para Elaborar El Ganchito No Pasa Nada Es Lo Mismo Y Aquí Está Ya Abrimos El Y Colocamos Ya La Pieza Final Y Listo Fue Todo Es Tan Sencillos Y Rápidos De Hacer No Y Ya Aquí Concluimos El Proyecto Del Día De Hoy Este Muchas Gracias A La Administración Y A Lunita Por La Invitación A Este Bonito Grupo Y Bueno Este Espero Ver Algunos Proyectos Que Ejecuten Ustedes Con Este 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 Diseño No Necesariamente Tiene que Ser Igual Ya Saben Que De Una Idea Salen Mil Y Nos Gusta Y Nos Encanta Ver Ideas Propias Donde Ejecutan Con Bueno Como Ideas Como Esta De Referencia Con Marcos De Referencia Este Pues Muchas Gracias A Todas Las Que Me Estuvieron Acompañando El Día De Hoy Y Bueno Pues Nada Espero Verlas Próximamente Que Tengan Una Muy Bonita Tarde Y Provecho Si Apenas Van A Comer Nos Vemos Hasta Luego De Nada Maestra Mayra Gracias Adriana Nombre De Alejandra Hola Maestra Pau De Nada Un Gusto Que Estuvo Acá Con Nosotros Marguer Muchas Gracias Gracias Karina Saludos Temis Claro Que Si Hasta Morelia Michoacar Ah Este Cristal Se Llama Cristal De Formas Y Es Conocido Como Cristal Espiga Creo Lo Manejan En Este Tamaño Pequeñito Y Uno Más Grande Solamente Ok Y Bueno Existen De Diferentes Colores Existen Muchos Colores Lo Pueden Conseguir Bueno Este Por mi Parte Ha sido Todo Y Que Tengan Muy Bonita Tarde Hasta Luego